Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo de ARD Y os vengo ya a traer las notas de esta nueva actualización que ha llegado a consolas, ¿vale? La que, bueno, por así decirlo, incluye ya el desierto de Ragnarok Decirlo, yo todavía no lo he probado, así que no lo sé al 100% si lo han metido o no Lo que ha dicho Jeremy es eso, ha dicho que han metido, por así decirlo ya, el desierto No al completo, falta un 1%, pero bueno Y aquí tenemos las notas de lo que ha traído esta actualización Porque, bueno, he estado mirando y meten varias cositas como puede ser Dunas de arena, arrecife costero, ¿vale? Creo que he dicho bien, arrecife, ahí, perfecto Arrecife costero, ¿vale? Que es un nuevo arrecife que está por la parte del desierto También desierto verde montañoso, es decir Es como entre montaña y desierto una mezcla, ¿no? Por así decirlo, es desierto montañoso, ¿vale? Y bueno, también han metido unos sistemas meteorológicos con iluminación Ten cuidado, mientras que está, bueno, que está aventurando en lo que va siendo el desierto También han dicho eso por aquí También han metido aquí una cosita que no sé qué cojones es Puzzle, ¿vale? Librit, o algo así Una cosa muy rara, no entiendo ni yo lo que acabo de decir, ¿vale? Pero bueno, también han metido nuevos cuatro artefactos que se pueden encontrar en lo que va siendo el mundo ¿Vale? Es decir, que están por ahí También han metido muchos cambios diferentes Que han incluido, por ejemplo, nuevo engendro de jugador predeterminado El aumento de género de espinas O algo así, creo que pone aquí Sí, espinas que está en inglés, ¿vale? Gente, disculpadme Bueno, que han metido cambios de género de espinas O algo así También han agregado más agua a generar en la arena existente Es decir, han puesto más zonas con agua, ¿vale? Es decir, que no sea todo desierto Haya, por así decirlo, algunas dunas con agua y todas esas cosas, ¿de acuerdo? Y que bueno, que cada cierto límite de kilómetros te encuentre una, ¿vale? Por poner un ejemplo Y que van a ir solucionando en las próximas semanas errores que le vayáis reportando Así que nada señores, eso es lo que ha metido Espero que sea verdad Porque yo todavía no he entrado a Ragnarok No lo he probado, ¿de acuerdo? No puedo, no tengo tiempo de hacer cosas Así que os digo, mañana lo probaré Si puedo Sé que mucha gente me había dicho que no lo han metido No sé, aquí han metido esto Supuestamente se han metido dunas de arena Han metido todas estas cosas Habrán metido desierto A lo mejor lo activan luego O más tarde O al final de esta semana O cuando llega Equipo se ha llegado ya O no sé Pero bueno Yo solamente estoy aquí para informaros De lo que están trayendo Están poniendo Y están diciendo Así que ya está No es culpa mía, ¿de acuerdo? Las cosas así Se le dice a AAR Para que lo arreglen a ellos Así que nada señores Como siempre Gracias por estar ahí Un saludo Y adiós